Muy bienvenidos, mi nombre es Paula Torres y esto es Contacto Solidario y aquí nos gusta compartir historias de vida como las que conoceremos ahora. Él es Peter Saño, hace cinco años frente a un diagnóstico médico, le cambia su vida, pero él intenta vivir el día a día y esos sueños convertirlos en realidad. Él corría trabajando todo el día y era normal y fui al hospital para chequear el colesterol, hacer un chequeo de rutina y salí con el diagnóstico de cáncer de pulmón y bueno, y ahí cambió la vida. Yo empecé a entrenar y a correr, todavía no sabía bien para qué y cuando corría, cada paso que daba decía Caro Sofi, ese es el nombre de mis dos hijas, porque sentía dolores y era para no pensar en los dolores y así fue que empecé a entrenar y entonces en un viaje a Mendoza viene a Concagua y dije, esa es la medida, yo voy a escalarlo. Estuve escalando seis veces en Mendoza a modo de entrenamiento, llegué a cinco mil metros de altura, era Concagua y creo que pude cambiar eso, de hacer del centro de mi vida un sueño y no el mío, al cáncer, es una palabra muy difícil. Y así empecé con la fundación, con la guía de Roche, la fundación Pacientes Cáncer de Pulmón, para dar ayuda, contención a los pacientes. Reunir a hacer talleres, dar charlas, prevención, detección temprana, bueno, teniendo que con pacientes de otras, de otros cáncer, cáncer de mama. Cuando me operaron, en el momento en que estaba en el quirófano, y me acostaron en la camilla ahí central para operarme, antes de anestesiarme, bueno, pensé que era muy difícil esto. Y yo creo que fue el momento más profundo de mi vida. Lloré mucho y le pedí a Dios que me dé, pensé en mi hija Sofi, que tenía ocho años en ese momento. Recuerdame, diez años más. Somos más fuertes de lo que creemos, que podemos hacer mucho más de lo que creemos. Que nos tenemos que atrever a soñar, no nos atrevemos a soñar. Tenemos muchos problemas por lo que no vale la pena, son los problemas. Gracias, Peter, por tu testimonio de esperanza, y ahí tienen el contacto para ayudarlo a seguir con sus sueños. Una historia de vida que valía la pena conocer, ¿no? Los dejamos. Punto final para Contacto Solidario. Usted ya sabe que puede visitarnos en www.infobae.com barra solidario o escribimos directamente a contactosolidario arroba infobae.com y vamos contestando poco a poco sus mensajes. Auspicia a Contacto Solidario Fundación Doctor Enrique Rossi y Centro de Implantes Cocleares Profesor Diamante Fundación de Otorrinolaringología Profesor Diamante Profesor Diamante Profesor Diamante F miles en tus styuğres en tooling imo Abogac 2021 Qued L Lun banking